Estemos atentos, aún así, de la palabra y sobre todo lo que Dios en este día nos quiere llenar y Dios nos quiere hablar. ¿Estás escuchando? La voz de visión en Cristo Internacional. Vamos a continuar con el tema, mis amados hermanos, que el día jueves les estaba compartiendo lo que es muy importante, lo que es el balance, el balance espiritual que tenemos que hacerle a Dios y sobre todo lo que es el balance económico. Yo creo que ha quedado cualquier duda que tengan con respecto al balance espiritual económico. Me escriben a través de WhatsApp, se comunican con la emisora, si hay alguna duda que tengan, mis amados hermanos, vamos a continuar para lo importante, sobre todo lo que Dios nos decía en este día, por la infinita misericordia de Dios, que Dios nos hablaba y Dios nos vino a llenar. Esa unción especial que Dios trae para cada uno de nosotros en este día, aún así para los niños, para los jóvenes, aún desde el más pequeño hasta el más grande, mis amados hermanos. Y muy importante, algo también así, meditemos y reflexionemos en esa palabra que hoy Dios nos decía, que Dios hoy nos vino a llenar esa unción especial y aún a responder a la petición que muchos, que todos le estamos clamando el día a día, buscamos su presencia. Pero es algo muy importante que meditemos en la palabra, porque Dios nos dice que busquemos su presencia, nos humillemos ante su presencia. Si ustedes se darán cuenta, reiteradamente Dios nos está pidiendo, es porque Dios quiere que quizás, si estamos buscándole poco, aún nos humillemos más y busquemos más su presencia. Y si no lo estamos haciendo, entonces empecemos a hacerlo. Amén, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque es algo muy importante y algo muy lindo, digamos, de que este día Dios nos decía, de que busquemos, de que no todos lo están haciendo. O sea que Dios, el Todopoderoso lo ve todo, mis amados hermanos. A Él no le podemos mentir ni engañar, decir, si estoy orando y no lo estemos haciendo. O si estoy ayunando y no lo estemos haciendo. Porque Él lo ve todo, mis amados hermanos. Y si aún nos cuesta, digamos, nos cuesta orar, nos cuesta buscar la presencia del Dios Todopoderoso, hagamos, pidamos a las 10 que Dios nos ayude, como les decía en la clase anterior, que nos ayude a ordenar nuestros tiempos para dedicarle un tiempo especial a Dios, así como el día, por ejemplo, los domingos, los jueves. Y los domingos, por ejemplo, en el cual venimos a dedicarle a Dios ese día, ¿verdad? De buscar, de buscar su presencia, de alabarle, de glorificarle, exaltar tu santo y benito nombre, leer su palabra y día a día escudriñar aún más. ¿Cómo podemos ir aprendiendo y escudriñando su palabra? Leyéndola, ¿verdad? Día a día leyendo y hay algo que no entendamos, leerla o volverla a leer. Y si no entendemos, volverla a leer, así mínimo repitamos las 7 veces, si es un versículo o un capítulo especial que nos haya llamado la atención y no entendamos qué significa, entonces busquemos a Dios y aún clamémosle, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta palabra que dice acá? Ayúdame a entenderla, a comprenderla. Entonces Dios nos va a ir llenando de su sabiduría. ¿Por qué? Algo muy claro también que decía, ¿no? De que son muy pocos que nos quieren firmes. ¿A qué se refiere cuando nos quieren firmes? Cuando decimos, por ejemplo, algo, ¿no? O decidimos hacer algo. Por ejemplo, en lo terrenal, decimos, por ejemplo, si uno tiene que ir a hacerse un control quizás al hospital o tiene que ir a su venta y dice, bueno, mañana voy a, voy a, desde mañana voy a empezar a ir temprano a abrir mi negocio, voy a ir muy temprano para ir a sacar todo uno, voy a ir temprano, voy a hacer más de lo costumbre para ir a mi trabajo. Entonces que hacemos un esfuerzo y sobre todo lo que tenemos pensado hacer con la ayuda de Dios, lo hacemos, ¿verdad? Y lo mismo día a día, o sea, estar firme. Si decimos que, bueno, voy a ponerme una meta, como le decía, si este año o el año pasado hemos orado poco, o en este año pedirle a Dios de que este 2021 poder orar más, buscar más su presencia, pero siempre y cuando lo que nosotros podemos dar, nos comprometamos con algo que nosotros sí lo vamos a poder hacer. No simplemente comprometernos, quizás después lo hagamos por emoción y si en algún momento no lo vayamos a cumplir. Entonces ahí que nosotros vamos a estar firmes en qué, en algún, en el compromiso que hagamos con Dios. Por eso muy importante cuando les mencionaba lo que es el balance, ¿no? Incluso espiritual, es que el que más nos va a ayudar a crecer espiritualmente es que si muchos quizás han hecho el ayuno, ¿no? Como muchos ya forman parte de Visión en Cristo, ya han hecho quizás con las enseñanzas que el pastor Edgar ha estado dando el tema de lo del discipulado, de saber quién lo llamó, para qué le llamó Dios, cuál es su llamado. Muchos quizás lo han hecho o muchos tienen empezado a hacerlo, o muchos aún quizás no lo hicieron. Y a todos aquellos que lo hicieron están buscando, clamando y quizás aún ya saben. Y a todos aquellos que no lo hicieron, animarles a que lo hagan para que así podamos crecer espiritualmente. Y no nos pasemos vagando acá en la tierra y podamos dar frutos. Amén, mis amados hermanos. ¿Y cómo vamos a poder dar frutos? Enfocándonos en, primeramente, cuál es nuestro llamado, para qué Dios nos trajo a este mundo. Y cómo lo vamos a poder saber, como lo dijimos, orando, clamando, mínimo de 21 días, haciéndolo con tres horas diarias para poder clamarle y ver la respuesta y la petición de Dios. Y así estemos seguros de no quemar fuego extraño, estar seguros de lo que Dios quiere que hagamos. Y así vamos a poder estar firmes y no estar quemando fuego extraño. Porque es algo muy importante que nos levantemos en el área para que Dios nos trajo. Y si usted que me ve, que me escucha, ya usted ya sabe su llamado. ¿Cuál es su llamado? Y si usted incluso ya tiene, entonces empiece a desatar su ministerio con 41 días de ayuno. Así como nos enseñó y nos dio ejemplo. Jesucristo, que para poder ejercer su ministerio, ahí dice, no hay Mateo 4, que él ayunó 40 días, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que nos dio. ¿Para qué? ¿Por qué lo importante de ayunar 40 días para desatar nuestro ministerio? Para que así Dios se vaya glorificando y aún así Dios nos derrame esa unción, poder y autoridad para nuestro llamado, la misión que tengamos que cumplir acá en la tierra. Por eso es muy importante de que en su balance espiritual aún vayan agregando, ¿no? Si han desatado, por ejemplo, este año desaté el ministerio. Desaté mi llamado, me limpié mi corazón, estuve pagando precios y aún si aquellos que no lo hicieron ir a hacer una lista y poco a poco ir poniéndonos a cuentas con Dios, por eso es que cuando Dios nos recarga y nos dice que nos pongamos a cuentas con Él, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, nos está pidiendo cuentas que nos pongamos a cuentas con Él? Por ejemplo, mis amados hermanos, vayámonos a Mateo 5.25. Vamos a su santa y bendita palabra porque quizás usted que me ve, que me escuche y dice ¿por qué la pastora dice que tenemos que ponernos a cuentas con Dios? Que quizás yo ya estoy en el camino de Dios, ya estoy, ¿no? Dios ya me hizo libre. Pero algo muy importante es que nos dice, ¿no? Por ejemplo, vámonos todos, llegaron a la carta de Mateo capítulo 5, versículo 25. ¿Qué nos dice, mis amados hermanos? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al aguacín y seas echado en la cárcel. ¿Qué nos dice bien? Claramente, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El adversario, mis amados hermanos, es el enemigo, es el maligno. ¿Por qué nos dice que nos pongamos a cuenta? Porque cuando nosotros no estábamos con Dios, cuando estábamos sin Dios y no conocíamos su palabra, no conocíamos su palabra, éramos como, éramos un instrumento en las manos del enemigo, porque quizás hemos ido a fiestas a adorar a las imágenes, quizás hemos adulterado, fonicado, hemos visitado brujos, hechiceros, chamanes, hemos mentido, hemos estafado. Es un ejemplo que les doy, ¿no? Todas estas cosas que nosotros hicimos sin estar con Dios, pero ahora estamos con Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo, dice, con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él, dice, en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al hago así y sea aceptado en la cárcel. Entonces, el camino, cuando dice, entre tanto que estás con él, en el camino, ¿con quién estamos nosotros cuando llegamos al camino de Dios? Con Cristo, ¿verdad? Y mientras estamos andando en su camino, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo, porque dice, el adversario, como sabemos que es el maligno, dice, nos entregará al juez, el juez al aguacil y serás echado en la cárcel. ¿Quién es el juez, mis amados hermanos? ¿Quién es el aguacil? Por ejemplo, para que entendamos y comprendamos en lo terrenal, para entender cuando hay, por ejemplo, el aguacil, a muchos se los llama fiscales, ¿saben verdad? El que investiga cuando uno es acusado, ¿verdad? Es el fiscal que investiga, tiene todas las pruebas habidas por haber, en las cuales la presenta al juez. ¿Para qué? Para que esa persona que se ha robado, o ha mentido, o ha estafado, o incluso en el tema de violaciones, lo condene, todas las pruebas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y nosotros, sin Dios, le hemos servido al maligno, como decir, hemos sido una pieza en sus manos, por la falta de conocimiento, yendo a las vírgenes, quizás yendo de fiestas, yendo a las fiestas paganas, ¿no? Que es la virgen, por ejemplo, acá en el norte, se ve lo que es mucho la virgen de, el santo de Río Blanco, Santa Bárbara, después de tantos santos que hay, incluso hay la virgen de Urcupiña, virgen de Guadalupe, hay distintos, y uno sin darse cuenta, incluso por tan solo, aunque no adorarlo, pero quizás fue a ver, digamos, lo que hacen los bailes, las danzas, quizás incluso ha comido, ¿no? Muchas veces en esas fiestas paganas, que se ven en muchos platos típicos, o comidas, incluso hasta bebidas, y sin darnos cuenta, uno cuando no conocía, estaba sin Dios, ha participado de todo ello. Entonces ahí, de todas esas cosas, nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Primeramente, y pagar ese precio, ayunando, limpiándonos, y así vamos a poder ser libres, para que cuando el enemigo nos acuse, nos diga, mira, que tu hijo hizo esto, y esto, y esto, me adoró a mí, fue a tal fiesta, hizo esto, mintió, engañó, hizo daño, pero cuando nosotros ya hemos hecho ese ayuno de limpieza, pagando con oración de ayuno, entonces ahí va, quien va a estar en nuestro abogado, bien claramente, dice su palabra, que es Cristo, ¿verdad? y Cristo va a estar abogando por nosotros, decir, no, ella sí es verdad, ella fue, digamos, él o ella fue, ella bailó, adoró, pero, ella ha doblado dos días, ha doblado 40 días, o 21 días, ha hecho dos ayunos por eso, entonces, ahí nos va a estar defendiendo, ¿por qué? porque nos hemos puesto a cuentas con Dios, es por eso que Dios nos pide, quizás esto les explico, y les enseño para muchos que nos están escuchando en los cinco continentes, que es ponerse a cuentas con Dios, entonces así vamos a poder, incluso crecer espiritualmente, incluso cuando nos vayamos limpiando, orando y ayunando, ustedes van a sentir, como hoy decía la profecía, están sintiendo muchos la presencia, cuántos de ustedes que me ve, que me escuchan, ha podido sentir ese fuego, ese calor, ha tenido visiones, ha visto el color del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuánto lo han hecho, gloria a Dios, por todos aquellos que hicieron, y aquellos que no pudieron sentir, no se sientan mal, más todo lo contrario, eso le tiene que animar, a buscar más, cuando usted empiece a buscar más, más la presencia del Dios, todo por eso, usted va a poder ver, incluso como les digo, cuando decía, como los colores, yo les testifico, cuando incluso, cuando yo oro, le clamo a Dios, incluso danzando, puedo ver los colores, lo que es, por ejemplo, hoy vi el fucsia, el azul, el amarillo, cuántos no habrán visto el blanco, esa llenura, usted no tenga miedo, y temor, decir, pero yo no lo veo, no lo veo ahora, pero a medida que usted vaya, buscando la presencia de Dios, va a ir, Dios activando sus ojos espirituales, su oído espiritual, su olfato espiritual, y cómo lo va a ser, cuando nosotros nos quemamos, la presencia de Dios, soporoso, por eso es algo muy importante, que Dios nos decía, no, que son muy pocos, y nos quiere firmes, firmes, en su palabra, firmes en su obra, firmes en las decisiones, que nosotros vayamos a tomar, y en las decisiones, y en los compromisos, primeramente, que vayamos a hacer con Dios, así como somos, quizás firmes, no, yo le digo, por ejemplo, con testimonio, cuando hacemos firmes, por ejemplo, cuando yo era joven, bueno, voy a estudiar esto, y bueno, en total tiempo, voy a hacer esto, y luego nos tomamos firmes decisiones, y lo hacíamos, sin importar, por ejemplo, cuando uno estudia, se prepara en la universidad, cuando tiene que rendir exámenes parciales, que tiene que hacer, si tiene que trasnochar, si está sin dormir, así uno se sacrifica, ¿por qué? porque quiere rendir, quiere aprobar esa materia, y muchas veces, que uno quiere aprobar con un buen puntaje, porque muchos dicen, que cuanto con mayor puntaje tiene, un buen nivel académico, es mayor facilidad, que cuando uno egresa, puede, puede conseguir un empleo, así como hemos hecho, ese esfuerzo, para lo terrenal, tenemos que hacer lo mismo, ese esfuerzo, pero para con Dios, porque las cosas que hacemos, el sacrificio que hacemos, para con Dios, tiene su recompenso, primeramente, como decía, nos llena de paz, de alegría, y felicidad, que el hombre nos la da, que lo que acá en la tierra, no se lo consigue, es por eso, hoy en día, mis amados hermanos, ustedes pueden ver, cuántos millonarios, ricos, de que les sirve tener, casas, coches, dinero, millones de dinero, y no son felices, porque están sin Dios, porque solamente Dios, nos da esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad, cuando le buscamos, le clamamos a Dios, y si hay alguna dificultad, que usted esté pasando, un problema, o una enfermedad, igual clame a Dios, que Dios lo sane, que deje esa carga, nos siga cargando, con esa enfermedad, esa tristeza, o ese problema, que usted vive, incluso aún, como adolescentes, y jóvenes, cuántos no tienen, quizás, ese vacío, en su corazón, porque no hay papá, no hay mamá, no está el padre, porque muchos, cuantos, aún, este año, han quedado huérfanos, desamparados, muchos han quedado viudos, viudas, pero hay un Dios, todopoderoso, que puede llenar, ese vacío, que usted siente, en su corazón, ese dolor, que ha tenido, cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era joven, quizás ha sido, quizás ha sido violada, abusada, burlada, discriminada, por ser pobre, o mucho quizás, incluso, por la conflictura física, por ser obesos, por ser gordos, traiga toda esa carga a Dios, y Dios va a ir limpiando, limpiando todo lo que le viene afectando, y lo que hay en su corazón, y Dios la va a hacer libre, pero algo muy importante, para que usted pueda sentir, esa verdadera, liberación, y esa verdadera sanidad, de su cuerpo, su alma, su espíritu, usted que me ve, que me oye, que me escucha, es muy importante, que usted se predisponga, que le clave a Dios, que se humille, ante su presencia, de Dios, y Dios, para Dios, nada es imposible, quizás usted, estaba sin deseos, ni ganas, ya de quizás, ni de vivir, quizás de matarse, pero, para Dios, nada es imposible, quizás usted, está pasando, por un problema, de deuda, o un juicio, pero para Dios, no es imposible, cualquier remanda, que tenga en su contra, Dios la va a hacer libre, cuando uno se arrepiente, y le pide de todo corazón, Dios lo hace, mis amados hermanos, pues por eso, muy importante, que seamos incensantes, en clamar, en nuestro clamor, en nuestra petición, por eso que dice, que muchos hoy, incluso en la alabanza, han sentido, la presencia, han sentido, y les han tenido, la respuesta, a la petición, que le han venido haciendo, toda esta semana, quizás la han venido haciendo, todo este año, estos meses, Dios, le dio su respuesta, a cuantos de hoy, estoy seguro, que Dios ha respondido, en este día, por la infinita misericordia, haciendo de mí, un instrumento, porque no soy yo, mis amados hermanos, sino que es el Dios, todopoderoso, el que habla, porque es el Dios, todopoderoso, el que sabe, todas las dificultades, y necesidades, que tenemos, que usted, que me ve, que me oye, que me escucha, no se desanime, más todo lo contrario, diga, ¿cómo tengo que orar? Si usted, que me está escuchando, por primera vez, no sabe orar, comuníquese ahí, si está en la casa de oración, comuníquese con su pastor, hable con su pastor, para que le enseñe a orar, y si usted no está escuchando, a través de la emisora, la voz de visión, en turismo internacional, comuníquese, con la emisora, más 54, 15, 19, 56, 38, 58, y ahí vamos a poder, ayudarle, incluso cualquier, pedido de oración, que aún, por la infinita misericordia, nos hacen, cualquier necesidad, que tenga, y contáctese, y vamos a estar orando, por su necesidad, y aún así, primeramente, guiarle, y enseñarle, cómo, usted se puede levantar, espiritualmente, y cómo lo va a hacer, y cómo lo va a lograr, con la ayuda de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, por eso, es muy importante, que nosotros, hagamos ese esfuerzo, de ponernos a cuentas, con nuestro adversario, para que no sea, como nos dice, acá, dice, no sea que el adversario, te entregue al juez, y el juez, al agua así, y seas echado en la cárcel, la cárcel, que es mis amados hermanos, esto es una parábola, por la infinita misericordia de Dios, la cárcel, es el mismo infierno, o sea, cuando uno, está sin Dios, y parte sin Dios, y no se arrepiente, lamentablemente, el enemigo, no, es el que nos acusa, y nos entrega, por eso, es muy importante, que nosotros podamos, más como cristianos, poder salvar nuestra alma, porque el enemigo, por el que lucha, y se quiere llevar, robar nuestra alma, porque el espíritu, es la vida, que siempre vuelve con Dios, nuestro cuerpo, cuando uno ya parte, se desintegra, como dice su palabra, de polvo fuimos, polvo vamos a hacer, no tiene, se desintegra, pero el enemigo, ¿por qué lucha? es por nuestra alma, porque él se quiere, llevar muchas almas, porque él es un ángel caído, y no quiere ser el único, estar ahí, atormentado, incluso, y por eso quiere atormentar, y por eso, hoy en día, se ve mucho, desde la niñez, a muchos niños, y la juventud, y la adolescencia, el enemigo, se quiere llevar, por eso hay mucho, la drogadicción, el alcoholismo, por ejemplo, otro, otro que digamos, que el enemigo, que está con, hoy en día, es con los mismos, los mismos tatuajes, que les entra, a la moda, de querer, digamos, tatuarse el nombre, de su novio, o de su novia, o de su pareja, o el nombre, de aquel ser querido, que perdió, o muchos hoy en día, se tatúan el nombre, de su primer hijo, ¿no? o su primera novia, y lamentablemente, uno sin conocer, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios, se está perdiendo, por eso, muy claramente, nos dice su palabra, que el pueblo de Dios fue, se perdió, por falta de conocimiento, eso es muy importante, mi amada, hermana, mi madre, hermana, que usted que me ve, que me escucha, que vaya, aprendiendo, porque hay muchas cosas, por eso, como vaya aprendiendo, leyendo su santa y medita palabra, el día a día, por ejemplo, el día de hoy, toca leer, Salmos 41, Jeremías, amados hermanos, el día a día, vamos a ir leyendo, y aprendiendo, porque día a día, cuando leemos, sus santa y medita palabras, en cada lectura, en cada versículo, hay una promesa, son promesas, que quizás, usted está desanimado, triste, y al leer su palabra, Dios le va a hablar, a través de su palabra, le va a dar un aliento, y si tenía alguna duda, quizás usted ya leyó, quizás toda la Biblia, pero al volverla a leer, va a aprender más, para la infinita misericordia, de los años de vida, que estamos en, con Cristo, ya son varios años, ya que vamos leyendo la vida, a pesar que la hemos leído, y en el mismo versículo, decimos, bueno, esto como no estaba, no lo entendí más antes, como Dios siempre nos va hablando, de diferentes maneras, por eso, muy claramente dice, que Dios nos decía, que escudriñemos su palabra, escudriñar es eso, leerla, como dice, molerla, entenderla, interpretarla, pero no, a nuestro, a nuestro entender, conocimiento humano, sino, entenderlo, con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, y como vamos a poder, tener esa sabiduría, y conocimiento, y entendimiento de Dios, pidiéndole, clamándole a Él, seamos así, perseverantes, insistentes, así, como cuantos de ustedes, que me ven, que me escuchan, somos padres, y cuando nuestro hijo, nos pide algo, está de una, de otra vez, verdad, más se ve eso, incluso con, tanto de los niños, y los jóvenes, cuando, por ejemplo, ya cuando son pequeños, por ejemplo, cuando quieren, un caramelo, o un juguete, está que insiste, insiste, no va a la calle, está un día por ahí, si no se lo compró, el otro día, mamá, por favor, me puedes comprar ese juguete, mamá, por favor, después pasa el día, pasa todos los días, está que por ahí, quizás hasta puede estar dos semanas, cuando uno, no, no lo quiere, pero está ahí, insiste, insiste, ¿no? ¿Qué va, qué va a hacer usted? Va a ir, le va a tocar su corazón, va a adelantar, y va a decir, bueno, va a llegar, y va a decir, bueno, y se lo va a dar, o como los bebés, como por ejemplo, los bebés, que no saben hablar, ¿qué hacen cuando tienen hambre? Lloran, ¿verdad? O están mojados, ¿qué hacen? Lloran, y cuando lloran, usted ya se da cuenta, si no es hambre, es el pañal, ¿verdad? O, si llora, y no es ni el pañal, ni el hambre, usted se da cuenta, que al niño le está doliendo, algo, entonces, ¿qué hace usted? Si bien llora el niño, usted está pendiente, hasta que el niño, usted se dé cuenta, que el niño esté tranquilo, usted no para, porque, como papá, o como mamá, le consola, que ese niño no llore, ¿verdad? Entonces, lo mismo tenemos que hacer, llorar, ante la presencia de Dios, clamar y suplicarle, si hay algo que no nos está saliendo mal, o incluso, quizás no podemos orar, quizás nos cuesta orar, quizás hay pesadez, desánimo, en fin, Señor, te pido de todo corazón, que tú me enseñes a orar, líbrame, de toda esta pesadez, desánimo, en fin, y desántese, Padre Santísimo, en esto, ahora yo me desato, toda pesadez, desánimo, y enfriamiento, que me impide buscar tu presencia, yo te quiero clamar, buscar, llenarme más a ti, pero no lo puedo hacer, sin tu ayuda, entonces, usted se va a desatar, así como dice su palabra, en Mateo 18, que todo lo que desaparece en la tierra, será desatado en los cielos, usted se va a desatar, esa tristeza, esa preocupación, o cualquier cosa, que le esté aconteciendo, y afectando, mi hermano, mi hermana, esto nos va a ayudar, para qué, para poder crecer espiritualmente, ya que este año, como les decía, en la clase pasada, este año 2020, que va terminando, culminando, podamos darle ese balance, a Dios, y decir, que cosas positivas, hicimos, de ese balance espiritual, y si no hicimos, nada positivo, bueno decir, al año que viene, no quiero pasarme lavagando, al año que viene, yo quiero orar, por un enfermo, que tú me enseñes, yo quiero, aprender a orar, por las embarazadas, yo quiero aprender, lo que es la administración, de sanidad, yo quiero crecer, espiritualmente, pero algo muy importante, es de que usted, se ponga a una meta, pero que lo que usted, pueda hacerlo, hay algo muy importante, no lo vamos a, no lo voy a confundir, uno en el momento, dice, se emociona, y se pone mucho, muchas cosas, pero no, no, no se comprometa, a Dios, con más de lo que usted, no puede dar, porque muchas veces, no se puede comprometer, en el momento, por la emoción, y después no cumplirle, y es mucho peor, es mejor comprometerse, con poco, de a poco, lo que nosotros, podamos cumplirle, y estemos bien, y no comprometerse, con mucho, y después no hagamos, ninguna de las cosas, o hagamos dos, o tres cosas, mis hermanos, hermanos, eso es muy importante, para que así, incluso va a servir, el balance espiritual, para que usted vaya notando, ¿no? Si en este año, ha ido, por cuántos enfermos, por ejemplo, ha orado, en este año, por cuántos enfermos, ha ido a visitar, quizás, incluso puedo llevar, consejería, que es lo que hizo, pero de acuerdo, como le digo, a su llamado, y si usted, aún está en etapa, de preparación, siga clamándole a Dios, para que Dios, la siga llenando, lo siga llenando, de unción, poder, de autoridad, para que cuando usted vaya, no sea usted, sino que sea Dios en usted, llénese más de Dios, llénese más de Dios, llénese más de su Espíritu, de su poder, y del Espíritu de Cristo, y de su amor, y aún así, vamos a poder ver, la gloria de Dios, todo poderoso, mis amados hermanos, por eso esto, meditemos, incluso cuando, siguen sus casas, mediten, y léanlo una y otra vez, lo que dice, Mateo 5, 25, ponte de acuerdo, con el adversario pronto, mientras tanto, entre tanto, que estás, en el camino, no sea que el adversario, te entregue, dice, al juez, y al juez, al aguacil, que se ha acechado, eso es lo que tenemos, que tratar de hacer, ponernos a cuentas, con Dios, mis amados hermanos, y no tener miedo, ni temor, de decir, como yo siempre les aconsejo, hagan una listita, hagan una lista, por ejemplo, cuando era niña, yo no lo, como decir, no, yo no iba, pero porque mi papá me llevaba, no sé, fui a tal, fui a la fiesta de tal santo, un ejemplo, a tal edad, fui, no sé, fui por la desesperación, fui, no sé, al brujo, al curandero, al hechicero, al chamán, o me hice leer las cartas, me hice leer la coca, todas esas cosas, no vaya anotándolo, incluso se ve mucho, acá en el norte de Argentina, también se ve en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en esos países, incluso se ve mucho también allá en México, lo que son la lectura de cartas, los trabajos, la brujería, la hechicería, y también acá lo que se ve es el budismo, pero es muy importante que vayamos anotando, se haga una lista de todas las cosas negativas que usted haya hecho, sin estar con Dios, incluso si estando con Dios lo hizo, igual apúntelo, cosa, que esa lista, cada, esa lista, cuando ya la tenga hecha, al año se ponga, un propósito, de por lo menos uno, o dos, o tres, de esa lista, que se vayan borrando, de acuerdo, de acuerdo, mis amados hermanos, al, a donde hayan ido, porque hay ayunos, que sí o sí, son de, 21 días, que se puede hacer, por ejemplo, el pagar los precios, 21 días de ayuno, pero hay ayunos, por ejemplo, lo que es, para desatarse de toda brujería, y serían, son 41 días de ayuno, 40 días de ayuno, para, desatarse de todo ello, y cuando, el último día, como enseña en visión en Cristo, un día, de ayuno de gracias, de agradecimiento a Dios, por haberle dado toda esa fuerza, esa fortaleza, por eso es muy importante, como Dios hoy nos decía, que, estén atentos, con sus pastores, consulten a sus padres, o sea, todos aquellos que tienen, por ejemplo, el privilegio, de tener una casa, o de oración, entonces, ahí no tengan miedo, ni temor, hable con su pastor, pregúntele, cómo puede hacer, pida ese consejo, y aún a todos aquellos, que nos escuchan, a través de la mensura, contáctense, con visión en Cristo internacional, que ahí, le vamos a estar guiando, y, aconsejando, por dónde puede empezar, y primeramente, para poder hacerlo, como les digo, primeramente, hay que levantarse, en oración, el esfuerzo de orar, cuando uno ya esté, bien, con esas fuerzas, esos ánimos, de orar, lo más que pueda, como les digo, para que tenga efecto, el ayuno, son mínimo, de tres a cuatro horas, de horas, por cada día del ayuno, por eso es muy importante, mis amados hermanos, que el año que culmina, podamos, hacer ese balance, incluso ya, a los, a todos los que tienen, las caras de oración, consultar, después de escribir ese balance, qué se hace con ese balance, cómo se debe hacer, se lo vamos a explicar, y enseñar, todos los que están ahí, postrados, ahí en las caras de oración, puedan, ungirse con aceite, que aún así, puedan, ahí entregar, todas esas caras, si tienen tristeza, preocupación, aflicción, mis amados hermanos, vamos a orarle a Dios, y vamos a darle, gracias a Dios, por este primer, domingo de este mes, de este año, que ya, termina, bien, que este año, sea de gran bendición, terminemos siempre, con paz y tranquilidad, sobre todo, en acá, en todo, en todo el país, en todos los continentes, que no haya, mucha borrachera, que se viene, ¿no?, para las fiestas, bueno, santo, glorioso, misericordioso, eres tú, bendito santo, mi Dios de cielo, mi Padre silencial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esta hora, con las buenas tardes, Padre, buenas tardes, hijos, buenas tardes, Espíritu Santo, Dios de cielo, venimos a cruzar, bendita y gloriosa presencia, santísimo Dios, a pedirte, aclamarte, a rogarte, a suplicarte, Padre, Madre, Hijo Santo, para que seas tú desde lo alto, para que seas tú desde lo alto, santísimo Dios de cielo, escuchando mi ruego, escuchando mi clamor, escuchando mi petición, a Macías, Padre, santísimo Dios de cielo, de cada uno de tus hijos, santísimo Dios de cielo, a todos los oyentes de la emisora, santísimo Dios del cielo, mi Cristo bendito y gloriosa, a todos mis hermanos que se encuentran, Padre, santísimo Dios del cielo, en las calles de oraciones, en Cochabamba, en Santa Cruz, santísimo Dios del cielo, en Potosí, ahí en Buenos Aires, santísimo Dios del cielo, acá en Jujuy, santísimo Dios, Padre, Padre Santísimo, aún su vida espiritual, sentimental, ahora la restiva económica, santísimo Dios, aún sus casas, sus negocios, sus autos, santísimo Dios, su clientela, Padre Santísimo, de todos aquellos que tienen negocios, santísimo Dios del cielo, aún Padre Santísimo, Dios de su empleo, Señor, aún el empleo para todas esas nuevas almas, Señor, mío que están pidiendo un empleo, que no tienen empleo, santísimo Dios, unoramente de todos ellos, Padre Santísimo, de cielo a tu mente, el espíritu de ellos, al Espíritu Santo, Dios del cielo, para que tú de ellos, Señor, no solo toma control, lo mío en serio de los niños, santísimo Dios, toma control, lo mío en serio de cada oveja, de cada alma, de cada adolescente, de cada joven, santísimo Dios del cielo, tú sabes, santísimo Dios, tú conoces los problemas, dificultades que están pasando, cada oveja, cada alma, santísimo Dios, tú lo sabes, Padre Eterno, Padre Santísimo, Dios del cielo, vengo a pedirte, a clamarte, a rogarte, a suplicarte, santísimo Dios, para que seas tú, serías ministrando, Espíritu Santo, ministra, ministra, Padre Santísimo, tómalo en tus manos, tómalo en tus manos, a tus hijos, santísimo Dios, a los niños, a los jóvenes, santísimo Dios del cielo, Padre Hijo, Espíritu Santo, a todos los ancianos, santísimo Dios del cielo, a todas las ovejas, que están viniendo, a los que llegarán, tómalas, tómalas, tómalas en tus manos, Señor, y seas tú, Espíritu Dios del cielo, operando, Espíritu Dios, opera, opera, para sentir toda dolencia, toda enfermedad, santísimo Dios del cielo, Espíritu Santo, opera, opera, Padre Santísimo, a todo lo que no es tuyo, Espíritu Santo, se está operando, operando ahí los corazones, los corazones, santísimo Dios del cielo, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, el mal carácter, la prepotencia, la esperanza, la autosuficiencia, santísimo Dios, la pesadez, el desaliento, el viento, que es lo que les viene afectado, atormentado, tú lo sabes, a los niños, a la juventud, Señor míos, dentro del Espíritu, arranca, arranca en su corazón, la desobediencia, la rebeldía, la tercada, el capricho, en cada niño, en cada joven, en cada oveja, delante de ti, santísimo, arranca, arranca todo lo que nos tuyo, todo lo que nos tuyo, santísimo Dios, arranca, Padre santísimo, y al cielo, mi Cristo bendito, la gloria, con remolino de fuego, con remolino de fuego, Padre santísimo, descontamina, descontamina su mente, Señor, para que sus pensamientos, no sean los de ellos, sino sean los tuyos, descontamina sus ojos, sus oídos, su nariz, su boca, bendito santo, descontamina su garganta, santísimo Dios, descontamina, purifica y santifica, sus pechos, descontamina sus manos, descontamina, purifica y santifica, santísimo Dios del cielo, mi Cristo bendito, la gloria, santísimo Dios, su estómago, su vejiga, santísimo Dios del cielo, su útero, su vientre, su vientre, las mujeres, Señor, descontamina, purifica y santifica, el Padre santísimo, y las mujeres, así como decía el Señor, descontamina y purifica, en todas aquellas mujeres, que están ahí embarazadas, bendito santo Dios del cielo, que hay un nuevo ser en su vientre, descontamina, purifica y santifica, toda esa maldición, diabólica, satánica, santísimo Dios del cielo, de toda brujería, hechicería, chamanismo, encantador, riego, baña, vida, descontamina, descontamina sus manos, Señor, descontamina nuestras manos, santísimo Dios del cielo, que todo lo que toca, sea de bendición, descontamina sus pies, Padre santísimo Dios del cielo, para que seas tú guiando, Padre santísimo, por la sed de tu justicia, descontamina, la ropa, la ropa que hayan puestas, santísimo Dios, descontamina, purifica y santifica, mi Cristo bendito, la gloria, Padre santísimo, porque tu palabra es, Señor, Dios del cielo, que Padre santísimo, Dios del cielo, busca Jehová, mientras puedas ser hallado, y llámale tanto, que estás cercado, a Santísimo Dios del cielo, yo te pido, de todo corazón, que seas tú derramando, derrama ese espíritu de oración, ese espíritu de oración, clamor, ayuno, súplica, derrama, derrama ese espíritu de oración, clamor, ayuno, súplica, en los niños, en los jóvenes, Señor, mi Dios, en las nuevas almas, en todos los oyentes, Padre santísimo, Dios del cielo, derrama, derrama, Padre eterno, Santísimo, Dios del cielo, que es lo que les viene afectado, atormentado, tú lo sabes, Santísimo Dios, si estás derramando, derramando, Santísimo Dios del cielo, te lo pido, te lo rojo, te lo súplico, derrama ese espíritu de oración, y el milagro, derrama ese espíritu de oración, y el milagro, derrama, derrama, santísimo Dios del cielo, se les ha dado, vengan a la alma, en cada niño, Señor mío, a todo que hay que se ha humillado, se ha postrado ahí, 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 Derrama excepción, derrama excepción de todo cáncer, toda acidez, de malaria, Señor mío De todo tipo, dolor, cabeza, cefalea, migaña, un Padre Santísimo Dentro de ese COVID-19, Señor mío, decir lo que está afectando Padre Santísimo a tu pueblo, Señor, que quiera afectar a todos los que están escuchando por primera vez, Santísimo Espíritu Dios opera, 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 Padre Santísimo en sus dolencias Esos dolencias, Padre Santísimo, física, espiritual Espíritu Dios opera, opera, Padre Santísimo Esos dolencias, física, espiritual, Padre Santísimo Espíritu Santo opera, Espíritu Dios, ministra, 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 Padre Santísimo En cada oveja, en cada alma, te lo pido, te lo rojo, te lo suplico, Santísimo Dios Espíritu Santo, se suministra, ministra, 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 Padre Santísimo Espíritu Santo, ministra, ministra, Padre Santísimo Derrama excepción, excepción especial, excepción especial Llena de tu poder, de tu gloria, se llena, 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 Santísimo Dios Y se derrita, se derrita todo lo que no es tuyo, todo lo que no es tuyo, Padre Santísimo En cada oveja, en cada niño, en cada alma, Santísimo Dios Se derrita, Padre Hijo, Espíritu Santo La pesadez, el desanio, un frio y viento, Santísimo, Dios, Cristo, bendito se desvanecí, se quema, se quema, Espíritu Santo, quema, tú por la vez que tú eres, el fuego consumidor, consume todo lo que no es tuyo, consume, Santísimo Dios, toda brujería, toda hechicería, todo chamanismo que se haya levantado en contra, en contra de las ovejas, en contra, Padre Santísimo, de cada niño, Señor, Espíritu Santo, seas tú quemando, 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 Santísimo Dios, todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada, Santísimo, activos ángeles, ángeles, administradores, protestadores, y guerreros, todas las paredes, ante el fuego, Señor, mío, decílo, sean acampando alrededor de cada uno de ellos, aún cuando salgan de acaso, Señor, mío, decílo, más no salgan de tu presencia, a los invisibles, de todo robo, atraco, estama, mentira y traición, Santísimo Dios, a los invisibles, Santísimo Dios, decílo, te lo pido, te lo robo, te lo suplico, Santísimo Dios, a un Padre Santísimo, quita al hombre y coloca ángeles que sean en el bus, quita al hombre que sean, Padre Santísimo, un ángel conduciendo, Padre Santísimo, Dios, decílo, en los autos, Santísimo Dios, decílo, mi Cristo, bendito, la gloria, Padre, bendito, Santísimo, te pido, te clamo, aún, Padre Santísimo, Jesús, tú en esta semana, Santísimo Dios, decílo, mi Cristo, bendito, la gloria, Padre, Santo Dios, decílo, mi Cristo, bendito, la gloria, Padre, Santísimo, mi Dios, decílo, papito, Dios, mi Cristo, bendito, la gloria, que seas tú, que seas tú, bendito, Santísimo Dios, decílo, derrama, derrama esa unción, esa unción desde lo alto, esa unción celestial, esa unción celestial que te traes para cada oveja, para cada alma, solamente tú lo puedes hacer, solamente tú, bendito, Santo, Dios, decílo, en el nombre de tu Dios, de Santo, Señor, Dios, de Santo, todo el Santísimo, del cielo, de todo dolor de cabeza, cefalea, migraña, otitis, conjuntivitis, Santísimo Dios, de todo ácido úrico, Santísimo Dios, de hipertensión, de total caicardia, barricardia, de sida, malaria, Señor, y Dios, decílo, los desatos, los desatos, Santísimo, de todo pancatriche, Señor, de todas las tristes, Santísimo Dios, decílo, los desatos, por los cuatro vientos, orienta, ocidente, norte, a sur, esto es de mil millones de veces, Santísimo, desatos, desatos, Señor, economía, aún sus finanzas, Señor, Dios, a todos los que tienen negocios, sus negocios, sus ventas, multiplica, multiplica el ciento por uno, multiplica el ciento por uno, bendito, Santísimo, a todos los que tienen negocios, aún sus trabajos, Santísimo Dios, y seas tú, Jehová, el Espíritu, Padre Santísimo, en esta hora, cuidándolos, protegiéndolos, Padre Santísimo, desde los niños, y a los invisibles, de todo plan del fin, de toda la prevención, Santísimo Dios, yo te doy mil millones de gracias, Padre, y gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios del Cielo, por tu infinito amor y por tu Santo Espíritu, Santísimo Dios del Cielo, mi Cristo bendito, de cara a mi profetizando, Señor, que todo aquel que se ha humillado y se ha postrado en tu presencia, Santísimo Dios, están siendo sanos, están siendo sanos, están siendo liberados, Señor, Dios, de todas esas dolencias, enfermedades, Padre Santísimo, лишь como para laenix de tu, Ya seas tú, bendito, Santísimo Dios del Cielo, ahí, 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 sigue derramando, sigue derramando, ahí, derrama, derrama de tu Santo Espíritu, Santísimo, de tu Padre, derrama o derrama, derrama, derrama esa solución de sanidad, derrama, solución de sanidad, de seguir sanando, siguen sanando, simplemente, Secretary, Gregg, opera, opera, para ser todas esas dolencias, Señor, toda esa fricción, Santísimo, aún de todas y able ellos, Santísimo Dios del Cielo, Jesús tu operando, 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 para el santísimo, de toda hipertensión, Santísimo Dios del Cielo, te lo pido, te lo rojo, te lo suplico, Que solamente tú lo puedes hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo del Cielo Yo te doy mil millones de gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo del Cielo Santísimo Dios Y a esta hora bendigo Señor mi Dios del Cielo Sus trabajos, sus negocios Su casa, su clientela Señor mi Dios del Cielo Bendigo a sus economías Señor mi Dios del Cielo Padre, Hijo y Espíritu Santo del Cielo Bendigo a cada una de las casas de oración Santísimo Dios Y para ti se da la gloria y la honra Padre eterno Padre Santísimo Dios del Cielo Mil millones de gracias Santísimo Dios Para ti se da la gloria Gracias Santísimo Dios del Cielo Por permitirnos buscar tu presencia Por llenarnos Padre Santísimo Señor mi Dios del Cielo Que solamente tú la da Santísimo Dios del Cielo Gracias Padre eterno Padre Santo Y para ti se da la gloria Y la honra Santísimo Dios Y recibe esta ofrenda de palma Para la gloria de tuya Santísimo Dios del Cielo Amén, Amén y Amén Desde San Salvador del Cucú Y les habló la pastora Elisabeth De visión de Cristo Internacional Que le doy un saludo La gloria y la luz de Cristo Gracias